Hola, estamos en el Mobile World Congress, en el stand de Fujitsu, viendo una tecnología que han presentado en la feria y que ha sido una de las cosas más llamativas del Mobile World Congress, que es el reconocimiento del iris para la seguridad del terminal, para desbloquearlo y también para iniciar sesión en aplicaciones. En este caso lo estamos viendo en un prototipo que como vemos se le ha añadido eso a este teléfono de Fujitsu, pero que irá integrado en la cámara de forma natural y sin que se note este aumento de tamaño. Será una integración completamente natural en los smartphones como los conocemos ahora. Pero la idea es hacer que nos olvidemos de las contraseñas y que iniciemos de forma completamente segura y más cómoda. En este caso encontramos el inicio de reconocimiento de iris, aquí la configuración, lo han puesto como una aplicación en el escritorio para que podamos probar cómo funciona. Vamos a hacer el primer intento. Ahí vemos el espacio. Vamos a ver si consigo ponerlo. Ahora ya lo tendríamos configurado. Como hemos visto, efectivamente ha reconocido mis ojos. Ahora ya, si queremos la demostración de que esto funciona, es entrar en la galería y directamente entra. He estado yo aquí un poco torpe para hacer coincidir los ojos, a ver si lo hago con más puntería, porque realmente es algo que es muy rápido. Ahí creo que quizá lo habéis visto mejor, lo rápido que funciona. La idea es que luego esta tecnología, que en principio la va a utilizar Fujitsu en sus terminales, nosotros podríamos elegir dónde queremos que esté habilitada o no. Es decir, seleccionar las aplicaciones donde queremos que haya una validación por iris. De tal forma que si, por ejemplo, queremos eso, que la galería esté protegida con ese sistema, o una red social, o una cuenta de correo electrónico, podríamos ponerlo y el acceso, como vemos si estamos mirando al terminal, es prácticamente instantáneo y casi no lo notamos. Con lo cual sería algo que multiplicaría con creces la seguridad de nuestro teléfono de una forma prácticamente transparente a nosotros, lo cual es realmente atractivo. Esperemos que esta sea una novedad, que se incorpore cuanto antes en los terminales y que no solo sea Fujitsu la que la tenga, sino que es tan atractiva que ojalá que esté en todos los teléfonos móviles.